La Contraloría General de la República pone a disposición de las instituciones y el ciudadano en general un informe interactivo con los resultados del índice de cumplimiento para la mejora pública. En este podrá encontrar información general del nuevo índice y la transición a un modelo de madurez en el cumplimiento, los resultados globales obtenidos en cada uno de los factores del índice, así como una consulta interactiva con los resultados individuales por institución. Transición a un modelo de madurez en el cumplimiento. La forma de medición anterior calificaba el grado de avance de las instituciones con respecto a la atención de las disposiciones. En el ejercicio se reconocieron una serie de buenas prácticas aplicadas por las instituciones que motivaron la transformación del índice y la incorporación de nuevos factores de autoevaluación y la presentación de resultados bajo un modelo de madurez. El ICM considera 752 disposiciones de un total de 163 informes de auditoría repartidos en 105 instituciones durante los años 2020 y 2021. Para esta medición se incorporan los factores eficacia, estrategia y gestión de datos, eficiencia, cultura y liderazgo. Sobre los resultados globales, el primer gráfico muestra la distribución de las 105 instituciones según el nivel. Destaca que un 58% de las instituciones evaluadas alcanzaron un nivel de madurez intermedio o inferior. También se presentan los resultados según grupo de complejidad. Por ejemplo, el grupo A lo conforman las instituciones de mayor complejidad y cantidad de disposiciones, mientras que el grupo D está conformado por las instituciones de menor complejidad y cantidad de disposiciones. Usted puede seleccionar cada sección del gráfico para conocer el resultado del grupo de interés. Factores eficacia y eficiencia, una oportunidad de mejora en la atención de disposiciones. En promedio las instituciones alcanzaron un nivel intermedio en la atención efectiva de las disposiciones. Cerca de un 80% de las organizaciones requirieron de plazos adicionales para su cumplimiento. Factor cultura y liderazgo, un reto para la mejora pública. 84% de las instituciones presentaron un nivel de madurez intermedio o inferior en relación a la aplicación de buenas prácticas. Acá el reto es fortalecer la cultura de cumplimiento orientada a la generación de valor público. En cuanto a buenas prácticas, la más aplicada en este factor es la designación a nivel institucional del personal responsable para las labores de coordinación interna que faciliten el monitoreo, gestión y celeridad de las acciones. Factor estrategia y gestión de datos, impulsores para el cumplimiento de las disposiciones. Un 61% de las instituciones medidas presentaron un nivel de madurez avanzado o superior con respecto a la aplicación de buenas prácticas. Se presentaron oportunidades de mejora en la aplicación de herramientas de gestión interna que permitan impulsar las acciones de mejora de manera oportuna y eficiente. En este factor, encontramos que se utilizan algunas plataformas tecnológicas que facilitan la comunicación interna para la atención de las mejoras esperadas y se digitalizan los expedientes de cumplimiento de las disposiciones. Se determinó que existe una relación entre la eficiencia en el cumplimiento de disposiciones y la aplicación de buenas prácticas orientadas a fortalecer el liderazgo y cultura y la estrategia y gestión de datos. Desafíos y aprendizajes. En el informe podrá visualizar conclusiones, desafíos y aprendizajes, como por ejemplo, resulta necesario que se analicen las limitaciones y obstáculos que han impedido atender de manera satisfactoria las disposiciones. Gestionar los riesgos asociados a la atención de las disposiciones como una oportunidad en el cumplimiento que contribuya a fortalecer la gestión. Los desafíos y aprendizajes identificados son necesidad de mayor eficiencia en el cumplimiento, generación de insumos para la toma de decisiones basada en datos, elaboración de una estrategia como impulsor de cumplimiento, fortalecimiento de liderazgo y cultura de cumplimiento, medición de valor público. Finalmente, encontrarán los resultados individuales por institución. Seleccione de la lista desplegable el nombre de la institución que desea consultar, para conocer el nivel de madurez general y por factor, el grupo de complejidad correspondiente, así como el detalle de informes evaluados. Gracias por ver el video.